Como decía, pues es un equipo que está totalmente recuperado, con muchas ganas, son jugadores elevando un buen nivel, el cual genera una competencia importante al interior del grupo y siento bien el equipo, la verdad que ha sido una muy buena semana y esperamos conseguir un buen resultado en Ipiales. Bueno, nosotros mañana concentramos el grupo aquí en Banizales, partimos sobre las 7 y 30 de la mañana vía a Ipiales, el equipo llega, logra almorzar sobre las 10 de la mañana más o menos, un descanso corto y salimos al partido 1 y 45. Terminado compromiso, partimos de Ipiales directo a Medellín, viajamos con 16 jugadores, 3 del cuerpo técnico y el lunes a primera hora están viajando 4 jugadores y el resto del cuerpo técnico a la ciudad de Medellín. Todo, Pasto es un equipo que es fuerte, un equipo que físicamente tiene una gran envergadura, es un equipo que acude mucho a su condición táctica, a la cual le ha dado muy buenos resultados y bueno, creo que a diferencia del partido que se jugó acá en Manizales, van a tener que salir a buscar un poco más el partido, creo que sus líneas van a estar mucho más adelantadas, así que eso puede ser beneficioso para nosotros en algún momento, pero va a ser un partido intenso, va a ser un partido bastante duro, porque es un rival que no regala nada, es un rival de los más cerrados que podemos enfrentar en la liga. Y el equipo, en cuanto a su parte emocional, está al 200%, con muchas ganas y hay mucha alegría al interior del equipo. El panorama médico está en perfectas condiciones, el equipo no tiene hoy jugadores lesionados, los cambios que se hicieron en el último compromiso fueron básicamente evitando una lesión, llegar a esa lesión, ahora que tenían alguna carga, pero no hay lesiones como tal, todo el mundo está bien recuperado y todos están en óptimas condiciones para jugar esta semana que se viene. Es una semana buena, muy exigente para todos, donde esperamos las buenas energías, la mejor intención de nuestra hinchada, de las personas que siguen esta Once Caldas y que vamos a hacer lo humanamente posible por conseguir todos los puntos que tenemos en juego esta semana. Así que vamos a echarle primero al del domingo y después hablaremos desde el miércoles, pero vamos con todo el domingo y bendiciones para todos.